No es el ritmo que no sé si te ha escuchado Y dice que se muere Ay, cantando por soledad Y con su cuarto frase Que no puede cantar Oh, 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 oh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Yo suena flamenco Yo suena distinto Yo me llevo dentro Porque se me sigue Yo suena flamenco Yo suena distinto Yo lo llevo dentro Oh, 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 oh Se ha escrito tanto sobre mi mundo que ya no hay que nada que decir Te enseñaré a cuidar mi sentimiento Para que veas que fue de mí Ay, pero que fue aquel Que con el cielo hablaba Ay, pero que fue aquel Que reía, que reía mientras lloraba El que sentía diferente El que espinaba allá su gente Yo encuentro callejuelas y compases Y como un público a lluvia Y como invento sus amas Que yo solo prometo Yo solo me pido Lo dejo adentro Para que no olvido Yo solo prometo Ay, yo solo me pido Yo solo me pido Yo solo me pido Porque si es el río Yo solo me pido Yo solo me pido Yo solo me pido Porque yo me pido Yo solo me pido